en los diferentes anfiteatros de San Fernando así que prepárense porque estamos preparando cosas muy lindas para ustedes vamos maestro, con esto nos vamos quiero palmas, vamos, vamos, ¿a dónde? ¿a New York? ¡Aplausos! ¡Stop spreading! ¡I'm leaving today! ¡I want to be a part of it! ¡New York, New York! ¡In this vagabundo show! ¡I want to be a part of it! ¡I want to be a part of it! ¡New York, New York! ¡New York, New York! ¡I want to wake up in a city that never sleeps! ¡I want to be another one! ¡Ap! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!